Y bueno, atentos a esta alerta de salud porque investigadores han descubierto que el agua en botella de plástico podría contener de 10 a 100 veces más trozos de plástico de lo que pensábamos, Borja. Y es que esto es preocupante, en el país se compran alrededor de 50 mil millones de botellas de agua embotellada cada año. Andrea León nos cuenta lo que debemos saber. Andrea, bastante preocupante, cuéntanos un poquito más. Así es, Borja. Dicen los investigadores que ellos realizaron una investigación, una observación a las cinco muestras de cada una de las tres marcas más comunes de agua embotellada. Y hallaron que el equivalente a dos aguas embotelladas contiene un promedio de 240 mil partículas de plástico. Gran parte de este plástico parece provenir de la propia botella y del filtro utilizado para evitar la entrada de otros contaminantes. Sin embargo, los científicos aún no pueden responder a la gran pregunta de qué tan perjudiciales son esos nanoplásticos para la salud. Dicen que eso está actualmente bajo investigación, pero reconocen que ellos ingresan a los tejidos de las personas y la investigación actual está enfocada en lo que hacen en nuestras células. Aunque anteriormente se les ha relacionado con el desarrollo de cáncer, demencia y otros problemas de salud. Además, científicos canadienses analizaron 16 tipos de proteínas, entre ellas nuggets de pollo, pescado, filetes de ternera y hamburguesas vegetales. Y también hallaron importantes cantidades de plástico. Ellos creen que en cambio estos están siendo contaminados por los equipos utilizados durante la producción y distribución de estos alimentos. Así que a tener mucho cuidado con lo que comemos, Borja. 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 Gracias.